Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de un juego que hace mucho tiempo que no os traía. Hoy volvemos con Marathon, un juego al que le tengo unas ganas brutales, un extraction shooter de ciencia ficción desarrollado por Bungie, un juego que realmente tiene todos los conceptos para triunfar, gente que está detrás de Halo, que está detrás de Destiny 1 y 2, y encima que han traído gente de Valorant para hacer este juego. Un juego que llama mucho la atención, ya os digo ciencia ficción, algo completamente nuevo, soplo de aire fresco para el género de los extraction shooters, que bebe mucho de grandes sagas como Destiny, como Halo, incluso como Escape from Tarkov. Ahora mismo, quizás algunos lo conocíais, otros no tanto, tenemos algo de nueva información, aparentemente hay algunas filtraciones, el juego tenía que haber salido en 2024 o tiene que salir en 2024, y hoy hablamos, como digo, de Marathon. Disco de la comunidad en la descripción, plataforma en la descripción y mi Twitter personal en la descripción. Bueno, señores, ¿qué es Marathon? Pues Marathon básicamente es un juego de extracción, como os he dicho, de ciencia ficción, ambientado en un futuro bastante lejano en el cual nosotros, con una nave, digamos nodriza o una nave colonial, vamos a un planeta en el cual había 30.000 personas viviendo. Aparentemente algo ha sucedido y esa gente ya no está. Nosotros encarnamos a lo que le llaman corredores, exploradores que entran dentro del planeta y salen con el botín. Dentro del planeta todo es hostil, no hay equipos, no hay ayuda, no hay nadie, ¿vale? Todo el que nos encontremos puede ser amigo o enemigo, pero es decisión suya. Nuestra misión es entrar y sacar todo el botín posible, incluso incluido alguna especie como de barras o de minerales que dan energía a nuestra nave, ¿vale? Bueno, esa es la premisa que nos presenta Marathon. El tema y la movida es que Marathon viene a cumplir un objetivo muy claro, que es el de posicionarse dentro de los Extraction Shooters, un género que viene a ser los Battle Royale de esta generación, pero en el sector de los juegos más arcade, en esas zonas en las cuales no estaba Escape Frontal Coff o no está, por ejemplo, un Hunt. Un juego completamente distinto y que viene a buscar a gente que le guste la ciencia ficción, que le gusten las movidas de exploración espacial, que le guste Halo, que le guste Alien, todo esto. Entonces, tenemos algunas mecánicas semi-confirmadas, porque ha habido algunas filtraciones y tal, y me gustaría traeroslas y hablar un poquito con vosotros de este tema, ¿vale? Ya os digo que Marathon es un juego que tengo muchas ganas de probar, porque realmente es un juego que, como digo, un soplo de aire fresco, es un Extraction Shooter que va a cumplir las mecánicas a rajatablo de un Extraction Shooter, es decir, si mueres lo pierdes todo, lo que entras o lo que metes dentro de la raíz lo pierdes, pero evidentemente va a beber mucho esto, ya lo han dicho, de Halo y de Destiny. Y esto es lo primero que tenemos semi-confirmado o medio-filtrado. Y es que aparentemente dentro de los diferentes mapas y de las diferentes zonas va a haber diferentes bosses, va a haber diferentes como raids, las cuales van a tener un loot especial y un loot determinado. Esto es importante, porque no solo vas a tener el mapa en el que competir con otros jugadores y la IA por el botín, sino que además vas a tener zonas, digamos, de botín más raro. Esto lo quiero ligar con una cosa que también está semi-confirmada, que es el sistema de oxígeno. Bueno, algo que si habéis jugado de MZ ya os sonará bastante y es que va a haber algunas zonas de los mapas las cuales vamos a necesitar reservas de oxígeno para entrar. Nuestro personaje, no sabemos el motivo concreto, no sabemos si por qué es veneno, por si es radiación o porque directamente son zonas en las que no se puede respirar. En algunas zonas del mapa, que vamos a tener un loot aumentado, un loot mejorado o un loot de mejor calidad, vamos a necesitar oxígeno. Vamos a tener que entrar con reservas de oxígeno dentro del mapa y vamos a tener que entrar con un temporizador. Esto lo que hace es darnos dos premisas. Primero, la facilidad de poder entrar a un mapa y estar el rato que queramos y poder jugar a nuestro rollo, a nuestro ritmo, esto me gusta mucho. Y segundo, esa necesidad que tiene Tarkov, que tanto me gusta, por ejemplo, de tener que ir contra reloj, de saber que si no sales, lo pierdes todo, que si no sales, pues mueres o lo que sea. Entonces, este sistema está muy bien porque quiere poner en una balanza, o al menos eso es lo que parece ser, una balanza, las dos maneras de jugar. La manera más rápida y más arriesgada y la manera más calmada. Después, una cosa que también está semi-confirmada es el tema de las mejoras para los personajes. Algo que yo tenía un poquito, no me acababa de gustar mucho, pero habiendo leído lo que he leído, sí. Y es que van a tener un sistema estilo Halo, estilo Destiny. Nuestro personaje va a empezar casi todo lo mismo y vamos a tener que ir mejorándolo según querramos. Vamos a tener algunos, pues a lo mejor que son más tanque, aguanten más. Otros que tengan, pues a lo mejor, más habilidad para disparar con armas de cerrojo, pues con armas automáticas, con armas láser, con armas de munición balística, lo que sea. El tema es que nuestro personaje va a ir mejorando y va a ir progresando poco a poco en función de lo que a nosotros nos guste. Y ahora me vendrá la pregunta que muchos me vais a hacer. Oye, Drex, ¿pero esto aparte de ser un Extraction Shooter es un MMO? No y sí. Si habéis jugado un poco a Tarkov, sabéis que Tarkov no deja de ser un Shooter con mecánicas MMO y esto parece que viene por el mismo lado. Quieren copiar, yo para mí, quieren copiar la mecánica de Destiny de ser un MMO, pero en vez de meterle raids y meterle mapas, le van a meter un Shooter de Extracción. Esto es lo que nos tenemos que imaginar con Marathon. Un juego al cual coge un Destiny y en vez de darle una raid en el cual tienes que entrar con tus colegas PVE a matar un boss, te meten en un Extraction Shooter en el cual puedes entrar solo con tus amigos y extraer con vida. Básicamente eso es lo que va a ser Marathon. Y la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo porque realmente es un soplo de aire fresco para este género. Es un juego que, lejos de ser un Tarkov, porque es algo muchísimo más arcade y algo que pretende cumplir una función de juego mucho más de nicho, a lo mejor de la gente que le gusta la ciencia ficción y tal, sé que esta gente lo puede hacer muy bien. Si habéis jugado a Destiny 1 o a Destiny 2, son juegos que realmente merecen muchísimo la pena y son juegos que, si te gusta este estilo, lo vas a disfrutar mucho. Entonces, ahora me preguntaréis muchos, oye, Drex, ¿para qué consola sale? ¿Dónde viene? Pues va a salir para PC, esto ya está confirmado, va a salir para Xbox Series, tanto S como X, ¿vale? Es decir, la pequeña y la grande, y para Play 5, no salen consolas de nueva generación. ¿Un acierto, un fallo? No lo sé. El hecho de que salgan consolas me gusta porque siempre digo lo mismo, el acercamiento de estos géneros a la consola lo que va a hacer es que más gente lo conozca, más gente lo juegue y que salgan mejores juegos de extracción. Sabéis que en este canal los cubrimos casi todos y tengo muchas, muchas ganas de probarlo. De momento, y así para el final del vídeo, ya tenemos confirmados shooters de extracción de Ubisoft, de The Division, el de Bungie, las mejoras para Tarkov, y tenemos otro de Ubisoft de la Segunda Guerra Mundial, también medio confirmado, o sea, que posiblemente 2024-2025 vaya a ser el año de los shooters de extracción. No sé si estaréis contentos, yo lo estoy mucho. Chicos, gracias a todos por verme, un día más estar aquí, mañana volveremos con un poco de Tarkov, hablaremos de la monetización, de las microtransacciones. Decidme en comentarios qué os parece, si tenéis ganas de probarlo, si os gusta lo que estáis viendo de Marathon, o si sois más, a lo mejor más puristas, y os gusta más la estética tipo Tarkov. Gracias a todos por verme un día más, chicos, nos vemos mañana y chao, chao.